El derecho de emigrar es un derecho humano que es congénito a la humanidad. La humanidad siempre se ha movido por muchos motivos diferentes y el problema es que la política europea ahora mismo, que se basa en el miedo básicamente y en no querer mirar la realidad, intentar parar lo que no se puede parar porque la gente se mueve, pues eso está generando desorden y está generando problemas. Yo insisto, tenemos capacidades para hacerlo bien, porque si los ayuntamientos que no tenemos competencias estamos haciendo lo que estamos haciendo, por ejemplo, la ley de extranjería, el gobierno del Partido Popular, recortó 200 millones de euros de fondos europeos que están destinados precisamente a estas políticas de asilo. Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez, de las primeras cosas que tendría que hacer, y me cuesta que los actuales responsables de la Secretaría de Inmigración están de acuerdo, habría que recuperar ese fondo destinado y trabajar mano a mano con las ciudades, que finalmente es donde llegan las personas que estamos totalmente dispuestas a corresponsabilizarnos, no solo Valencia y Barcelona, Madrid y un montón de ciudades más, Cádiz, Zaragoza, Coruña, o sea, son montones de ciudades las que queremos ayudar y podemos hacerlo bien.